Que viene hace muchísimo tiempo, en gran parte, yo diría una gran mayoría, los barrios de Esquel, le faltan espacios públicos de esparcimiento, principalmente espacios verdes, muchos con terreno, manifesté lo que estuvimos conversando con el presidente del barrio Bellavista, por ejemplo, el señor Niancucheo, que me decía tuvimos una plaza, era un lugar de encuentro, más de 30 años que esta plaza desapareció, dice, y el espacio sigue en las mismas condiciones, dice que se podría haber mantenido como plaza, pero bueno, esto necesita una serie de decisiones políticas, porque los vecinos no pueden hacerse cargo muchas veces de los costos que implica poner juegos en un sector del barrio de la ciudad, así que lo que pedimos es tratar de que se ponga en consideración, que lo podamos regular por ordenanza, que haya prioridades, y que podamos trabajar también en el conjunto para que los vecinos tengan su lugar cercano a donde viven. También reclamó por el estado de los juegos de la plaza del barrio 133 viviendas. Sí, también, ese es el presidente de la Junta Vecinal, el señor Braulio Barriga, ayer me manifestó que con los vecinos esta semana estuvieron limpiando el predio, y me decía, el mal estado que tiene la plaza, es imposible que los nenes puedan disfrutar ahí de los juegos, dice, es más, los papás, los abuelos que llevan a sus nietos, no tienen lugar donde sentarse, no hay bancos, cuestiones mínimas que se podrían hacer y que realmente ayudarían a que nuestros niños estén mucho mejor. Y después en el Chanico Navarro están aguardando que se trasladen los viejos juegos de la plaza San Martín. Esa fue la promesa que hubo de algunos funcionarios, de que una vez que retiren los juegos de la plaza San Martín, iban a ser llevados a un predio que tiene el Chanico Navarro al lado de la Junta Vecinal. Esto tampoco sucedió, más de un año esperando, siguen haciendo gestiones. Nosotros vamos a acompañarlo y vamos a tratar de, a partir del Consejo Deliberante, poner una normativa que los acompañe y que el Ejecutivo pueda llevar adelante esta serie de acciones.